¿Sabes qué? Disfruta lo que hagas, no te obsesiones con que necesitas algo, porque tú vas a necesitar lo que tú creas que necesitas, porque realmente puedes ser feliz con lo que tengas, tienes que aprender a disfrutar de lo que tienes, ¿sí? Y si es cierto, o sea, no vas a caer en la mediocridad de que, no, yo ahorita estoy en paz, ¿por qué? Porque pues ahorita yo ya no tengo compromisos, nomás mi hija que ya casi termina, entonces ya veré cómo viviré para mí después de que ella termine su carrera, pero lo principal es eso, ¿no? O sea, yo veo mucha gente frustrada porque siente que fracasó, porque no tienen esa abundancia con la que tenemos el mal concepto del éxito, ¿no? Para mí el éxito en realidad es ese, llegar al punto en el que disfrutas de lo que haces y de lo que tienes. De lo que haces, de lo que tienes y de lo que eres.